Bueno, y del arte, desde luego, en este caso, a la religión. También encontramos muchísimo arte, que duda cabe, en la Catedral de Pamplona. Y saludamos ahora al deán de la Catedral de Pamplona, a don Carlos Allerra. Don Carlos, ¿qué tal? ¿Cómo está? Buenas tardes. Buenas tardes, Amaya. Pues bien, gracias a Dios. Aquí a la espera. Muchísimas gracias por acompañarnos. Nos alegramos, sin duda alguna. Y hoy pensábamos, además, en el conjunto catedralicio y también en qué posibilidades van a tener los fieles navarros precisamente en este tiempo de desescalada. A partir de lunes se permite el culto, pero ¿cómo? ¿Qué mensaje tiene la Iglesia Navarra precisamente para los miles de fieles que quieran asistir a las celebraciones religiosas? Bueno, pues el mensaje, por un lado, es el de esa tranquilidad ante lo que nos viene, ¿no? Con esa apertura desescalada, etcétera, que podamos tener. Segundo, la recomendación de que todas las personas más vulnerables, sobre todo los ancianos, o aquellos que han estado afectados por el virus o en contacto con algunas personas, pues absténganse de acudir a la Iglesia de momento, ¿no? Para eso tienen la dispensa del precepto dominical. En fin, eso por un lado, ¿no? Por otro, pues hay que decir que las medidas aplicadas son las propias de estas normas sanitarias de seguridad que tenemos todos, ¿no? Que cumplir, por un lado, las soluciones con el hidrogel, las desinfecciones, en las soluciones de la proporción de la lejía con agua, el alcohol, etcétera, en ese aspecto. Más luego también, como no, la cuestión de la distancia, la distancia de seguridad que se tiene que garantizar. Y claro, en este caso, la Catedral de Pamplona, pues sería la que mejor reúne las condiciones porque es el templo más grande que tenemos, ¿no? Pues eso un poco por ahí, de entrada, ¿eh? De entrada, sí. Que pensamos, por ejemplo, en otras iglesias, tanto en Pamplona como en otras localidades navarras. ¿Qué sucederá en pueblos, en localidades próximas a la capital navarra? ¿Cuál sería un poquito el planteamiento? Pues, os voy a decir que el planteamiento es si se aprueba que Navarra entre en la fase 1, la que comienza lunes, día 11 de mayo, suponemos que sí, pero bueno, depende de la reunión que empiezan estas horas, ¿no? Que tienen en Madrid, con toda la cuestión de sanitaria, creo que es así. Sí, bueno, entonces, si entrásemos en esa fase 11, el día 11 de mayo, en la fase primera del 11 de mayo, lógicamente se permite el acceso ya de los fieles a las iglesias. Bien, el asunto es el tamaño y la capacidad de los templos en un sitio o en el otro. Ya he dicho, la catedral en este caso es suficientemente amplia o alguna otra de las grandes iglesias, ¿no? Se me van a ver otras iglesias pequeñitas. Entonces, yo sé ya por parte de algunos sacerdotes que si tenían dos misas van a doblarlas en domingo, ¿no? Para cuatro. Y entonces, repartir los feligreses que tienen en menos eso, precisamente para evitar aglomeraciones, bueno, un contacto para diluirlo, ¿no? Diluirlo multiplicando celebraciones. Luego, las que son pueblecitos pequeños, pues lógicamente, yo tampoco sé ahora de todos la proporción que acude diaria los domingos, no lo sé, pero vamos, sí que sé que están preparando los sacerdotes este tema de marcar, por ejemplo, los bancos, los puestos donde se pueden sentar por el tema de la distancia de los dos metros, poner también para el momento de acceder a la comunión unas líneas en el pasillo para que se respete esa misma distancia. O sea, aparte luego de los botes estos del hidrogel, para al entrar, al salir, antes de recibir la comunión, etcétera, ¿no? O sea, todas esas medidas que son... O sea, todas las medidas. Las medidas que están recomendadas para todos los sitios, igual que nos tenemos que llevar las manos en el momento del ofertorio, nosotros que lo hacemos casi siempre, ¿no? Pero ahora hemos redoblado a lo largo de esta temporada y más ahora, y sobre todo con estos hidrogeles, etcétera, que pueden ser más cómodos, recomendando también que se lleven en el bolsillo, ¿no? Los que son particulares y también incluso, bueno, pues si yo no creo que esté obligatorio todavía la mascarilla en estos sitios, pero que es recomendable también la mascarilla, ¿eh? Y así hay algunas personas que ya lo tienen. También tenemos en algunos, al menos aquí en la catedral, eso también está preparado, el tema del hidrogel para todo el mundo, posibilidad de mascarilla, la distancia de los dos metros, porque tenemos más posibilidades que en otros sitios, y pues la prudencia y la precaución personal de aquellas personas que están afectadas, etcétera, o han estado o han estado en contacto, pues que de momento se abstengan, y sobre todo las personas de mayor riesgo, ¿no? Eso es así de claro. En sentido común, en definitiva, ¿no? Podemos comprender que, bueno, con cierta prudencia, ¿no? Como para todo, también para ir a cualquier celebración religiosa, ¿verdad? Eso es, eso es, sí. Don Carlos, tenemos ya poquito tiempo, pero sí que también, claro, hoy pensábamos, por ejemplo, cuándo se podrá visitar y hacer esas visitas maravillosas al entorno de la catedral, del claustro, y ver todas las maravillas artísticas del conjunto catedralicio. Para eso no hay fecha, supongo, ¿no? Pues la fecha también ya, según el decreto del gobierno, también a partir del lunes 11 de mayo, ya se pueden comenzar las visitas a museos. Eso es lo que tenemos aquí delante, bibliotecas y museos. En este caso, los museos con un límite de aforo, igual que las iglesias para las celebraciones, que ahora se nos marca un tercio. O sea, la catedral de Pamplona, en principio, cuando tenemos cualquier evento, tanto por parte del gobierno como del ayuntamiento, cuando solicitan, etc., está cifrado en 800 personas la capacidad, entonces el tercio estamos en 270 por ahí, más o menos los que pudieran estar cómodamente, con la distancia, etc. Bien, eso dicho para las celebraciones. De cara a la parte museística, se ha habilitado ya por parte del personal del museo. Ya se va a comenzar también en principio el lunes, por ver si comienza a venir gente. Yo no lo sé si todavía las personas van a salir por ahí, no lo sé. Bueno, nos quedamos de momento con ese mensaje y a la espera, por supuesto, de poder contar con más detalle cómo va a ser paulatinamente esa desescalada en la iglesia. Don Carlos, no tengo hoy tiempo para más, pero por supuesto que estaremos muy atentos. Pues nada, lo siento, pero bueno, simplemente decirle eso, que está preparado los recorridos, algunas salas se cierran, algunas salas se cierran para que no haya, que se congreguen, etc. Y luego, sobre todo, la desinfección diaria, etc., también está ya lo que vamos haciendo. Perfecto, pues nos quedamos con ese mensaje de calma, de tranquilidad y de ánimo también. Carlos Ayerra, muchísimas gracias, poco a poco, efectivamente. A ustedes, Amaya, buenas tardes. Gracias, muy buenas tardes, don Carlos. Adiós, adiós. Adiós, hasta pronto, Carlos Ayerra, que es el deán de la Catedral de Pampa.